Siempre va a haber otros que están peleando y tienen sus luchas y batallas, pero tú no te tienes que meter a las luchas y batallas de ellos. Tú deja que ellos se golpeen y peleen. Tú mantén tu paz y mantén tu línea de comunicación con Dios. Ya, muchachos, dejen de pelear. No, van a seguir peleando. Vamos a otra página nosotros.